No hemos sentido algo que nos preocupe en cuanto a la deportación de nuestra gente, pero en las diferentes secretarías y las diferentes comisiones que tenemos estamos preparados para enfrentar cualquier situación. Pero no podemos trabajar en las partes subjetivas, en partes que todavía no suceden. No tenemos acuerdos en donde podamos ya vislumbrar esas deportaciones masivas. De repente dicen que va a haber y de repente dicen que no, que todo va a seguir igual. Todo lo que ha dicho este señor de deportar gente con actuaciones criminales y de afuera de la ley ya existe. En Estados Unidos una persona que, inclusive si fuera una persona emigrada con documentos correctos y ha observado conductas ilícitas, el señor se le da de baja y se le regresa a su país. Eso no es una cosa nueva. Obviamente que si estás en Estados Unidos y estás ilegal y causas algún acto fuera de la ley, pues es obvio que eso también existe. Pero todo lo que se ha dicho afortunadamente hasta ahorita ha quedado, vamos a llamar, en espera y nosotros preparándonos para, en caso de que así fuera, que ojalá y no estaríamos enfrentando un problema.